Mi nombre es Susy Calderón. Vivo en los Estados Unidos de hace 15 años y trabajo limpiando casas y cuidando niños. Cuando yo vine a este país, mis hijos estaban pequeños. Mi hijo varón tenía 10 años y mi hija tenía 8 años. Tuve que venirme a los Estados Unidos para ayudar a mis hijos, para que ellos hicieran sus estudios. Lo más difícil de haberlo dejado era el pensar con quién se iban a quedar mis hijos, pero tuve la decisión de que mi mamá cuidara de ellos. El día que ella me dijo, mamá, este día me voy. Me voy para Estados Unidos. Mamá me dijo, aquí la vida está dura, me dijo. Y quiero ver, me dijo, si mis hijos puedo sacarlos adelante. Cuénteme. En el 2000, el 28 de octubre, fue la última vez que yo los abracé y estuvimos juntos. Hasta la vez no los ha podido vuelto abrazar. Yo sí la fui a dejar cuando fueron a Guatemala a dejar a mis tías y nos acostamos juntas en la cama y nos acostamos abrazadas. Y me decía, esta es la última noche, que nos vamos a dormir juntas. Y cuando ya estábamos ahí en el aeropuerto donde ella se iba a ir, estábamos así a la par sentadas y yo estaba platicando con ella. Y de repente mi tía me habló y me empezó a distraer. Y cuando yo volteé a hablarle a mi mamá, ella no estaba, porque ella no quería que yo llorara. Y esa fue la última vez que vi a mi mamá. No se puede salir de este país, porque si yo voy, ya no puedo regresar. Es bien difícil pensar que tantos años han pasado y no voy a volver a ver aquel niño ni aquella niña. No hay dinero que pueda pagar el voltero a recuperar esas niñas. Ya de grande sí, hay momentos en que me duele mucho que ella esté allá. Ha habido a dejar unos hermanitos de la iglesia y ellos son bien pobrecitos. Pero a pesar de eso, ellos tenían la mamá y el papá. Y en cambio, en esos momentos son los más dolorosos, cuando nos acuerdamos de mi mamá y de todo lo que uno sufre. En los días más especiales que vienen, como el Día de la Madre, es bien triste. Y solo el hecho de que la voy a escuchar y ella me va a escuchar y no vamos a poder hablar, las dos oscabullimos esos días porque es duro. Solo el recordarlo es muy triste porque son fechas especiales en nuestras vidas. Mamá, quiero decirte que tú eres el ser más maravilloso. Te quiero mucho. Gracias por ser el orgullo, por el ejemplo que nos has dado de luchar y salir adelante. Gracias por ser una guerrera, por ser humilde y sencilla y darme esos dones que tú tienes. Gracias por ser la mejor. Te amo, Madrecita linda. Quiero decir a mis hijos que los quiero mucho, que me siento muy orgullosa de ellos. Le doy gracias a Dios por el don tan maravilloso que le he dado a cada uno. Los quiero mucho, hijos. Que Dios les dé lo mejor cada día. Quiero decirte, mamá, que te amo. Te agradezco por darme la vida, por darme todo lo que soy, por aconsejarme tu vida y incorporarme para que encontráramos a Dios. Yo, mamá, te quiero mandar un abrazo. Y decirte que te quiero mucho. A pesar de que estás lejos, has sabido cumplir esa tarea que Dios te encomendó de cuidarnos. Gracias, mamá. Los extraño mucho. A ellos también a mí. Es mi único deseo. Volver a sentirlos cerca de mí. Confío en Dios que muy pronto sea ese encuentro, confiando en que estas leyes cambien muy pronto. Las leyes migratorias están muy difíciles en estos momentos. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si, si te ha gustado, dalete a ver un buen día.